Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en este nuevo vídeo les voy a presentar y recomendar Un nuevo explorador de archivos Que me he podido encontrar en el foro de desarrollo de XDA Developer Un nuevo explorador de archivos ROT Que se llama File Expert Está en su beta V7 creo recordar Y bueno es un explorador de archivos que como podéis ver Es un total diseño Material Design Y cuenta con muchas muchas cosas interesantes Que a continuación vamos a desglosar en este vídeo Bien para empezar podemos ver que su interfaz Es una interfaz clara y sencilla Donde a primera estancia podemos ver Nuestro explorador de archivos en plan categorías La nube podemos sincronizar nuestra cuenta GCloud Dropbox y Google Drive La de Dropbox me ha costado un poco sincronizarla Pero al final lo he conseguido Y finalmente contamos con unas herramientas exclusivas Como SAFE Box Super Downloader que es un acelerador de descargas Y FTP Server Estos son plugins que tenemos que descargar Al igual que los plugins para conectarnos Y tener sincronizada nuestra nube de Google Drive o Dropbox Bien en cuanto al explorador de archivos Desplazando vemos que tenemos el menú clásico de las aplicaciones Android en Material Design Donde tenemos un analizador de disco Que nos va a dar datos tan importantes como la capacidad de la SD card Y su memoria de almacenamiento ocupada y disponible Así como la memoria RAM, la flash memory, la memoria disponible y el total de memoria Y aquí tenemos unos gráficos en los que está ocupada cada cosa Cada archivo, cada clase de archivos Están divididos en por ejemplo lo que ocupa la galería, lo que ocupa la música, lo que ocupa los vídeos, etc. Bien, vamos a volver para atrás Y tenemos también desde Settings Ajustes de la aplicación Donde podemos poner el modo de lenguaje Aunque el lenguaje de momento solo tenemos inglés y chino Lo dejamos en inglés Y tenemos el modo simple Para que se vean los archivos ocultos Para que se vea la cabecera siempre que quede arriba Para que sea un explorador de archivos ROT Simplemente clicando en ROT Explorer Se nos va a convertir en un explorador de archivos ROT Concedemos permiso de superusuario y ya está Y después podemos, por ejemplo, App Manager Settings Donde podemos configurar varias cosas O en Double App Settings Donde podemos configurar, por ejemplo, el máximo de descargas activas Y poca cosa más Bien, si nos vamos para atrás Vamos a ver que el explorador de archivos está Aunque es simplista, está muy bien organizado Si nos vamos a Files Vamos a entrar directamente A ver si le doy Vamos a entrar directamente A lo que sería un explorador de archivos convencional Donde podemos entrar a cualquier carpeta Igual que cualquier otro explorador de archivos Aquí tendríamos la SDK Que sería la memoria interna Y aquí la Flash Memory Que sería el sistema Sistema en ROT Como veis aquí estoy en los archivos de sistema Donde estaría System, Data, Cache, etc. Desde el menú de aquí abajo Podemos configurar el Grid Lo podemos poner en este estilo O en estilo lista Estilo icono o estilo lista Así como la manera de organizarlo Por orden alfabético Por tiempo de instalación, etc. Y también tenemos Para crear carpeta Clicando en este icono Bueno, volvemos para atrás Y seguimos explorando Este sensacional explorador de archivos Yo soy mucho de ese field explorer Porque ya me he acostumbrado A ese explorador de archivos Que para mí es de lo mejor Aunque ya os digo Que este explorador de archivos Me está gustando bastante Más que nada Por su interfaz sencilla y clara Bien Si seguimos Veis como tenemos Una papelera de reciclaje La cual está vacía Tenemos una opción De incluir carpetas Y archivos favoritos Y otra opción Para buscarlo Por etiquetas Si seguimos para atrás Vemos que tenemos Una opción Para ver Todas nuestras aplicaciones Igualmente Lo podemos cambiar A modo lista O modo Igual que sería Nuestro cajón de aplicaciones Desde aquí vamos a ver Todas las aplicaciones Que tenemos instaladas Y si hacemos un desplazamiento Vamos a ver Todos los APK Que tengo En mi Memoria de almacenamiento Para poder instalarlo Fácilmente Vamos a volver Para atrás Y lo mismo Dispone de una Sensacional galería De imágenes propias Donde Igualmente Podemos poner Modo lista O modo grid Donde vamos a poder ver Todas nuestras fotos Directamente Sin salir del navegador De archivos Es una auténtica Pasada De explorador de archivos Ya os digo Que es muy Muy guapo Lo mismo Tenemos en música Donde tenemos La música Para escucharla Directamente En nuestro terminal No se va a abrir Nuestro reproductor De música nativo Sino que lo vamos a A escuchar la música Desde el propio Explorador Tenemos para Ver todas las canciones Por álbumes Por artistas Y las listas De reproducción Volvemos para atrás Y lo mismo Con los vídeos Tenemos exactamente Igual Tenemos todos los vídeos Y los vídeos De la cámara Que más tenemos Los documentos En esta carpeta Se nos van a mostrar Todos los documentos Y de la misma manera Tenemos documentos Y ebooks O pdf Y si vamos para atrás Nos queda Compreset Donde nos van a mostrar Todos los archivos Comprimidos Que tenemos En nuestro terminal Android Como veis Es un explorador De archivos Sensacional El cual Es un diseño Muy bonito Muy elegante Muy material design Y vamos Es un explorador Que a mi me está Gustando Bastante ¿Qué? Música